El tema, muchas personas permanecen todavía utilizando la mascarilla, pero otras lamentablemente ya no lo están haciendo. Tras la publicación del semáforo epidemiológico COVID-19 y los municipios que se encuentran en alerta amarilla y naranja durante el fin de semana, los guatemaltecos han tomado la decisión de poder dejar a un lado el uso de la mascarilla opcional cuando el semáforo marque amarillo o naranja. ¿Pero qué opinan los guatemaltecos de estas medidas? A continuación se lo presentamos. Yo considero que está bien siempre y cuando el espacio esté realmente abierto, ¿verdad? Porque sin el... Por ejemplo, así como aquí el 50% tiene mascarilla, el 50% no, ¿verdad? Yo la cargo acá. Que sí está bien, ¿verdad? Y cada quien tiene su conciencia de lo que está pasando y que, bueno, nosotros la usamos en un lugar así donde está el ambiente cerrado y ahorita tenemos la oportunidad pues de quitárnosla un momentito. Pues yo pienso que estamos bien con la mascarilla, que no nos la debemos de quitar todavía porque no estamos seguros si ya pasó la pandemia o no, ¿verdad? Entonces yo pienso que la higiene va a hacer a que la pandemia se retire. La higiene personal, ¿verdad? Lavado de manos, alcohol, la mascarilla. Así que a cada quien, ¿verdad? La gente si lo quiere usar o no porque el gobierno dio permiso. Pero la verdad por seguridad tenemos que usarla porque hay mucha gente todavía con coronavirus. Y no sabemos si andan aquí, uno no sabe, ¿verdad? Para muchos guatemaltecos sigue siendo importante la utilización de la mascarilla tanto en espacios cerrados como en los espacios al aire libre. Esta es la información que tenemos en torno a la desescalada de las medidas COVID-19 y pues la publicación de este semáforo epidemiológico que pues llevará a las personas a tomar la decisión de si utilizar o no la mascarilla cuando las alertas lo permiten. Con imágenes de José Luis León, soy David López. Bien, escuchábamos entonces lo que está ocurriendo en nuestro país. Le reitero una vez más y recuerde también las autoridades, el ministro de Salud Pública también fue enfático en esto. La emergencia, la pandemia no ha finalizado.